El pato de la línea del spinner, la bomba, la espiral del spinner es una calcomanía. Solo eran unas ebólicas, ¿sabes qué fue? La uveta era con el aire. No, eran unos pitos. No, sí, pero los pitos funcionaban con... No, era un tubo con el ojo con la intracombita. Menos velocidad. No, pero también había más que tenía hélices. En las llantas. Aquí en el tren de tren. Menos, 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 menos. Menos velocidad. Sí, favor. Pero es que las bombas lo que llevaban era también el detonador que iba a ir, ¿no? No, no, apagarlo ya. No, no, apagarlo.